Bueno, vamos a probar esto Gracias por ver el video 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 Our scanner has near infinite reach The laser is recommended When targeting asteroids due to its long range Scrap What's up, what's up, what's up, what's up, what's up... What's up, what's up, what's up, what's up... What's up, what's up, what's up, what's up... What's up, what's up... What's up, what's up, what's up... Captain, what's up, 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 what ...está transmitiendo el señal, y se originará de la misma dirección como la energía de la energía. Es importante, Capitán, si no nos solucionamos la situación. ... Hostile ships approaching, Capitán. These parts of space are not safe. Remember to switch between blaster and laser. The blaster has a shorter range and is most efficient against enemy hull. The laser has a longer range and does increased damage against shield. One final thing, our own ship shield recharges between sectors. As long as we don't deplete our ship hull, we stand a chance. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Estas sectores abren a todas las posibilidades, pero tomamos cautión para que no se infectemos por defectos. Por ahora, escane a esa estrada estructura para hacer contacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. These sectores contain tougher battles, but afterwards we will always be able to salvage a free component as a reward. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Vale, la gorda de esa se mereció unos misiles, pero me los jodieron ¿La memoria sigue? Vale, todo es bueno, perfecto, pues colocate un poco más para ahí, gracias However, like our memories, we seem to have kept a valuable experience Let us use this to make some improvements Ah, bien Please enter the research area Estos dos puntos suelen interesantes, angar pinta que va a haber varias naves Here we can unlock permanent upgrades to make future journeys easier Select the first available upgrade on the left Research it to improve the ship hull Excellent, there are multiple different research areas Make sure to review them all Now just click on a bin Let us control a bunch of stuff I will show you how to adjust the speed I will show you how to adjust the wings I'll show you the waves For more bullets Let us watch the Trip! Next up And this unit Cuando terminamos las preparaciones, deberíamos comenzar de nuevo. El signo misterioso todavía está transmitiendo. Los que no vi nunca aparecen en interrogante y el resto, según me los vaya encontrando, me dice el nombre y me imagino que irá dando más información. Vale, para fomentar que repites. Estos son modificadores para hacer una partida especial, al de munición ilimitada, y estos son los récords de los amigos. Está bien, ahora no me imagino que lo explicas, ¿no? Creo que tengo el punto más alto, cada día son zona de mapa. Seguro los resultados. A ver si son los puntos que van a dar. Vamos a probar. Vamos a probar. Seguro los resultados. Estoy ocupado, si puedes esperar un poquitín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.